Hola que tal ready sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tenemos un tema bastante brutal mi gente Karol G junto a Anuel AA culpables Una de las canciones más esperadas por los fanáticos de Karol G Y por los fanáticos de Anuel AA real hasta la muerte Ustedes se preguntarán pero T-Max Ready que rayos Por qué no reaccionas al video oficial Porque ya anunciaron que se viene un video oficial Y yo les digo pero es que ya salió el audio oficial Estoy muy ansioso y que tiene mi gente Mucho más video mucho mejor Reaccionamos al audio y reaccionamos después al video Que eso va a estar brutal Dos opiniones diferentes En esta vamos a dar una opinión más profunda A lo que es el audio, la letra de la canción Y en el video nos vamos a dedicar netamente A lo que es la escenografía, el diseño Y todo lo que salga en el video La historia que salga en el video Así que no esperemos más mi gente Y démosle like Páramelo ahí Páramelo ahí Se fijaron, se dieron cuenta O no escucharon bien la pista Pero qué pista Cómo empezamos así Eso me encanta Cuando ya parte con una buena pista Cuando parte con un buen soundtrack En realidad yo quedo para la embarrada Así que sigamos Muy bien Anuel está diciendo Que Karol G con su marido Se fallaron entre ellos mismos Los dos se fueron infiel Qué más, qué más Ok mi gente Entonces aquí los cuatro se fallaron Se falló Karol G con su pareja Se falló Anuel AA con su pareja O sea, los cuatro se fallaron Esto ya me deja vuelto loco Me encantó Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Quiero enfocarme en la letra de Anuel Fíjense en esto Vamos a reproducirlo de nuevo Para que presten atención Fíjense en esto Las traiciones te marcan Y nunca te olvidan Te cambian la vida Dígame si no le ha pasado eso Que dice Anuel Que las traiciones te marcan Te dejan algo en el corazón Te dejan como ese sufrimiento O quizás la gana de volver Las ganas de nunca volver O en realidad te deja algo Nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico O sea, Anuel está queriendo decir Que no te cambian por alguien bueno Que de buen corazón Que sea amable Sino que te cambian por alguien sexy Por alguien rico Como dice él Sensual Me encanta la voz de esta chica Me encanta la voz de Karol G Que últimamente ha agarrado mucha fama Con mi cama suena Mi cama suena Dígame que no han escuchado esa canción Dígame que no han visto mi reacción aún Por favor Con ya casi 200.000 visitas Tienen que ir a ver esa reacción Que estuvo muy pero muy brutal Mi cama suena de Karol G Quedé impactado Oye y lo peor Lo peor es cuando se fallan Entre ellos mismos Y no se dicen cabrón O sea, se terminan enterando Por otras personas O sea, cagaste a la chica Y al final la chica se entera Por otra persona O ella te cagó a ti Y tú te enteras por otra persona Y al final nunca se lo dicen Es mejor decir las cosas Para que después no haya tanto dolor Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él para olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Oh, oh Salí con él para olvidar Y para recordar Que eres un buen amante Ok ¿A qué estamos queriendo decir Que Karol G Extrañaba Los cachitos? ¿Eso es verdad? ¿Estrañaba ponerle los cachitos A su novio? Ey Ey Espérate ahí Espérate ahí Karol G ¿Cómo que ahora me llama? ¿Estás metiendo otra canción de por medio? Voy a hablarles De lo que quería hablarles Que como que se me va la letra Y empiezo a hablar de cualquier otra mierda Le iba a decir algo O sea Mire lo que dijo en esta parte Karol G Por favor En el amor no creemos O sea Ahí está todo Te lo dicen todo La guinda de la torta La puta pregunta del millón ¿Pero por qué rayos se fueron infiel? Porque no creen en el amor El que no cree en el amor Nunca va a estar con alguien fijo Nunca va a estar con una pareja definitiva Si se puede decir así Ay Que lindo Como él y yo Y ahora me llama Diciendo que me extraña En su cama Pero pa' mí no existe Bebé te olvidé Quieres prometerme Pero ya lo sé Oye Oye Me encantó que Karol G Haya metido La letra de Ahora me llama Porque esa canción Estuvo muy Muy brutal También Fue fuego Que la haya puesto acá Con Anuel AA No es otro De otro planeta Ok Ok mi gente Está bien Está bien Hay que decir la verdad Hay que ser realista Quizá A Anuel No le salió bien La tiradera Pero hay que estar consciente De que Anuel le mete duro A lo que son las canciones De reggaetón Por ejemplo Hay muchos artistas Que no le pegan mucho A lo que son las tiraderas Y peleas contra otro artista Y cosas así Pero en el reggaetón Le meten fuego En el reggaetón Tiene el talento O en estas canciones Que son de amor Canciones de romantiqueo Canciones de trap A eso me estoy refiriendo A otros estilos de música Sinceramente A eso quiero llegar Es que eso es verdad Hay que pausarla Un poquito ahí Les voy a decir Algo muy realista Por parte mía Sinceramente Lo que yo creo Si tú engañas A esa persona Si le eres infiel Cabrón Igual te va a llegar El martillo En la cabeza Igual te van a llegar Los cuernos Igual de alguna U otra forma Te va a llegar La venganza O va a llegar Ese momento En el que vas a tener Que asumir el error Vas a tener que aceptar El peso Que te va a venir después De hacer eso O sea Dios lo ve todo Como dicen muchos Los creyentes Me encantó que los dos Hayan cantado el coro No los dos juntos Sino que uno canta El coro primero Y del otro después Porque le da Un toque diferente A la canción Lo hace sentir Más rica Más bonita Aparte que Karol G Tiene una voz Muy muy hermosa Yo estoy enamorada De esta chica Estoy enamorado Dos duros Rompiéndola Dos duros Rompiéndola Dos cantantes Que últimamente Wow Nos han dejado Impresionados Samuel AA Y Karol G Con Intocable Ay no No disculpen Culpable Aquí terminaríamos Mi gente Ahora falta Becky G No más que cante Con Anuel O Nati Natacha Quien sabe Algunas de las chicas Kazoo No se Creo que se viene Un remix con Kazoo Por ahí Wow mi gente Wow mi gente Atento Llegaríamos hasta aquí Con esta video de reacción Espero que te haya gustado Dale like Comenta Suscríbete a mi canal No olvides seleccionar La campanita de notificaciones Que te avise inmediatamente Cuando subo un nuevo video Atento que muy pronto Se viene el nuevo tema De Louis 2 Con otros cantantes Que ya van a saber Quienes son Pero se viene Brutal Ese tema Así que atento Con el canal de música De Louis 2 Le voy a dejar aquí En la descripción El canal de música Para que vayan Se suscriban Y estén atentos Para el nuevo tema El nuevo tema Que yo voy a sacar Mi gente Mi nombre artístico Louis 2 Que la vamos a estar Rompiendo Nos vemos pronto Adiós Redis Adiós